Hoy hemos venido a Orihuela para inaugurar el primer Congreso Internacional de Balsas y Vertederos. Es un honor para el Colegio de Geólogos estar aquí, haber participado en la organización de este importante congreso. En este congreso es fundamental para que haya un intercambio de conocimiento entre profesionales de distintos sectores que tienen que trabajar para gestionar esos recursos naturales, entre los cuales está el agua, que es absolutamente imprescindible. Para nosotros, estar aquí es importante, poner en valor nuestro conocimiento experto, poner en valor nuestro código deontológico, que incluye todas las cuestiones medioambientales, como la sostenibilidad, los principios geoéticos, como la cautela, y estar en estos congresos forma parte de nuestro mejor servicio a la sociedad.